Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy volvemos con Green Gel y esos pequeños tutoriales que dan respuesta a tus dudas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, cómo hervir agua. Cómo hervir agua. Hay que seguir una serie de procesos para poder hervir agua y tener agua potable en el juego. Porque hijo mío, vas a pasar más sé que un tonto como no hierbas agua en Green Gel. No hay agua potable, la única agua potable que vas a encontrar es la de la lluvia. Pero hay épocas en las que no llueve y entonces pues sigue este tutorial que te voy a poner a continuación y verás cómo sobrevivir con agua potable en Green Gel. Y por supuesto, déjame un comentario. ¿Vale? Venga, ¡vamos dentro vídeo! El punto más importante para sobrevivir en la jungla es... el agua. Sin agua morimos enseguida. Y bueno, al principio con cocos y con cáscara, con caparazones de tortuga podemos recoger agua de lluvia. Pero, ¿y cuando no llueve? Que hay una época en la que te puedes tirar 40 días sin llover. ¿Cómo sobrevives? Pues os voy a explicar cómo hervir agua en Green Gel. Como podéis comprobar, es agua no potable la que tenemos en todos los lagos y en todos los ríos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es buscar cocos. Cocos, sí señor, cocos. Me voy a ir por aquí. Que por aquí hay cocoteros. No sé si tendrán cocos, pero vamos a buscar por ahí. ¡Ay! ¿Qué tenemos por aquí? Hay un nido, un nido, un nido de avispas o eso, ¿no? Yo juraría que por aquí habían cocos. ¡Ah! No hay cocos ahora. Bueno, pues ahora hay que seguir buscando. ¡Bingo! Acabo de ver cómo cae un coco ahí enfrente. Por aquí ha caído un coco. Por aquí ha caído... Ahí está el coco, míralo. Vale. Pues le damos un golpecito y lo podemos recoger. Tenemos un coco. Con esto podemos beber algo de agua. Aquí tenemos algo de agua. Bebemos. Pero con esto no saciamos nuestras, ¿eh? No podemos saciar nuestras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que necesitamos es algo para echar el agua. Entonces, recolectamos. Fijaos que tenemos dos medias cáscaras. Nos las comemos. ¡Ping, ping, ping! ¿Y con esto qué conseguimos? Conseguimos tener dos medios cocos para poner en el fuego donde echar el agua y que el agua hierva. Bueno, necesitamos más cocos. Así que vamos a coger nuestra lancita y vamos a tirar otro coco. ¡Muy bien! Suelta el coco. No, suelta el coco, nena. Coge esto. Le damos otro golpecito al coco. ¡Vaya por Dios! Ahí está. Cogemos nuestro coco y ahora nos vamos a fabricar. Aquí fabricamos con nuestro coco y con una cuerda un bidón de coco. ¿Con esto qué hacemos? Amigos, podemos llenarlo de agua. Fijaos. ¿Veis? Bien, pues vamos a probar en un fuego cómo calentar agua. Que por cierto... Yo me tiro por aquí. ¡Oh! ¡Ay! Sí, señor. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola, para que luego digan que vivir en la selva no es una gozada. Ahí está. ¡Ay! Los pececillos que me pican. Vale. Nos vamos aquí a nuestra hoguerita y colocamos los juegos en la hoguera. Ahora cogemos nuestro bidón que tiene agua no potable y lo llenamos. ¡Tachán! Y al cabo de un tiempo, ¿qué tendremos? Agua potable. ¡Sí, señor! Uno de los ingredientes más importantes para sobrevivir en Green Hell ya lo tenemos. Y ahora os voy a enseñar cómo tener más agua todavía. Fijaos que podemos encontrar tortugas. Si yo cojo a tortugas, le hago un chish y luego le quito la carne, me va a dar un caparazón de tortuga. ¿Ese caparazón de tortuga para qué me vale? O bien para dejarlo al intemperie que me dé agua de lluvia, pero no siempre llueve. O también me vale para colocarlo en el fuego. ¡Ping! Lo llenamos de agua. A ver, el bidón lo tengo que tener ya casi vacío. ¡Pam! Porque aquí creo que le caben 35 aquí. Al otro le caben 10, pero a este le caben 35. ¡Correcto! ¿Veis? Y ya tengo mucha más agua. Luego, si quisiera, podría vaciar este coco, podría vaciarlo y llenarlo con el agua potable que tengo ahí para irme de viaje. Que también es muy importante para moverte. Si te vas sin agua, te vas a morir. Y bueno, ya que estamos de paso, pues antes de terminar, voy a dejar aquí la carne y me voy a hacer una sopita buena de carne que me permite aumentar la energía, aparte de la vida. Así que a partir de ahora ya sabéis que es mejor cocinar la comida haciendo una sopita con todo lo que nos encontremos. Espero que os haya gustado. ¡Consejo! Bueno, y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que pinche aquí y te suscribas en mi carita bonita. Porque para mí es muy importante para seguir trayendo más vídeos. Y además, si quieres ver otro vídeo con más consejos de Green Hell, ¡pinche aquí! Que ya verás que no te vas a arrepentir. Dejadme un comentario, ese like y nos vemos aquí en el canal de Lohan de Cerrante. Bye, bye.